Hay muchas cosas que nos producen temor en la vida. Hay cosas que nos inquietan, una de esas es el temor a la muerte, pero sobre todo la inseguridad aquí en la Tierra nos genera problemas. Inseguridad en las finanzas, en el futuro, la inseguridad que a veces se genera por la violencia en las calles, por la delincuencia. Hay muchas cosas que nos generan inseguridades y temores, pero qué bueno cuando tu fe funciona como un escudo poderoso. La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, me encanta la descripción que el profeta hace de su opinión de Dios. Está hablando de cosas y de conflictos y de cómo él va a vencer y todo lo demás, y en un momento dice, pero Dios está conmigo como un poderoso gigante. ¡Qué expresión tan linda! Esa es la seguridad que tenemos los cristianos. Él está con nosotros como un poderoso gigante. Cuando uno entiende la grandeza de Dios y la determinación de Dios de defendernos, alcanzás a darte cuenta que no importa el tamaño que tenga el problema que venga, Dios siempre está como un poderoso gigante lleno de poder sobrenatural y el tamaño de Dios siempre es superior a cualquiera de tus problemas. Yo no sé qué estás pasando ahora, pero no lo vas a vivir igual si sentís que el que está al lado tuyo o delante tuyo para protegerte es un poderoso gigante. Dios en muchos lugares de la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia, dice que Él es nuestro protector. Dice que Él nos protege en la retaguardia y en la vanguardia. Él va adelante, Él va alrededor, Él va desde atrás, Él va protegiéndonos que nada nos afecte y nos dañe. Tanto que David en algún momento dice que aunque el que habita el abrigo del Altísimo, dice en el Salmo 91, Él dice vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Y la exclamación del que se siente seguro en Dios dice diré yo a Jehová esperanza mía, castillo mío, mi lugar fortalecido, mi fortaleza. David en muchos Salmos dice que Dios es fortaleza. Él declara así fortaleza mía, en vos voy a confiar. Entonces Dios te guarda de tal manera que el mismo David en ese Salmo dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no te llegará. Entonces Dios va adelante y lo describe Él mismo diciendo yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos si voy a abrir puertas, si voy a quebrantarse rojos. ¿Saben? Dios suelta una amenaza para el que quiere tocar a los hijos de Dios y dice aquel que quiera tocar a uno de mis hijos es como si tocara la pupila de mis ojos. La reacción sería instantánea. Así como si alguien quiere tocarte el ojo sin cerrarlo, saltarías. Así es la protección que Dios tiene con nosotros. Por eso te animo a que como decía el profeta Jeremías, vos mismo puedas decir yo creo en Dios, camino con Dios, yo le entregué mi vida a Jesucristo. Por eso vaya donde vaya y pase lo que pase, Él va conmigo como un poderoso gigante. Nada me hará temer. Cierro con la frase de David cuando dice aunque un ejército entero acampe contra mí, aunque ellos levanten guerra contra mí, yo estaré confiado porque Él está conmigo. Te bendigo, te cubro con la bendición del cielo y declaro en el nombre de Jesús que no estás solo, que hay un poderoso gigante contigo que va adelante abriendo caminos, va adelante enfrentando a los que te quieren enfrentar a vos y dándote una victoria extraordinaria. Que Dios te bendiga, nunca dejes que ninguna cosa te intimide, ni te haga retroceder, ni ponga miedo adentro tuyo porque el poderoso gigante está contigo. Que Dios te bendiga.